Estamos en la cima de un monte. Las montañas eran símbolos de encuentro con Dios. Los místicos buscaban este lugar retirado los primeros siglos del cristianismo. Por eso también aquí San Benito de Nursia encontró el lugar adecuado para empezar su revolución espiritual. Aquí vivió la mayor parte de su vida y aquí escribió la regla famosa de San Benito del Horat en Labora. Desde aquí salió a todo el mundo, donde hay miles y miles de ermitas a San Benito, miles y miles de monjes que han intentado vivir ese espíritu. Pero que hoy también es posible adecuarlo a la realidad cotidiana. Porque cuando uno trabaja, si lo hace con amor, eso es oración. Y cuando uno ora con amor, eso es un trabajo de Dios. El Horat en Labora de San Benito tiene todavía hoy vigencia. Gracias. Gracias.